Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, esta mañana vamos a, no solo carros hacemos carros, también tenemos, quitamos las llantas del río, tenemos la máquina para quitar las llantas del río en la mañana, si tenemos un carro, metemos, hacemos de todo un poquito, no solo carros, cortamos el hierro con la torcha, las llantas, quitamos la llanta, nada más para el uso personal, lo ponemos ya, pero para, para vender, es bueno, así se ve, ya ni llega a venir a comprar, y luego, quitamos la llanta a ver, se vende mucho, todo un poco, no sabemos, ahí están, ahí están, aquí hay un agujero, a la basura, listo, listo, cuídense, bendiciones, hasta el próximo video, adiós, adiós, Gracias.